Hola amigos, estamos en Tardes de Café y hoy es un programa súper especial porque la unión de comerciantes del Adolfo López Mateos nos abrió sus puertas aquí para que vengamos a disfrutar de la Feria del Alfeñique y hoy vamos a tener entrevistas, entrevistas súper padres y súper importantes para nosotros. Y hoy tenemos la entrevista con Carlos Palacio en un rato más, pero vamos a tener también entrevistas y vamos a ver todos los puestos y de qué se trata. Quédense con nosotros, vamos a tener también la nota sobre el altar de muertos porque aquí pueden encontrar todo para su altar de muertos y más, como este hermoso vestido de Katrina que hoy me proporcionó uno de los puestos que más adelante les diremos quién es y nos vemos muy hermosas, ¿verdad? Entonces, vámonos a la nota del altar de muertos y regresamos con más. ¡No se vayan! La muerte es un personaje omnipresente en el arte mexicano con una riquísima variedad representativa, lo que ha constituido el máximo símbolo y representación de esta festividad, el altar de muertos. Dicho símbolo es quizá la tradición más importante de la cultura popular mexicana y una de las más conocidas internacionalmente, incluso es considerada y protegida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Claro que sí, tenemos el acerrín que es muy importante para los altares, tenemos el papel picado, tenemos velas, tenemos incienso, tenemos para hacer los somerios y todas esas cositas que van para el altar. Pues para que nuestros niños sigan también el ejemplo y sean ellos los que sigan más adelante, porque pues uno no sabe y ellos tienen que aprender y seguir también el mismo camino de tan importante los altares y todo eso para el Día de Muertos, que es lo que festejamos los mexicanos. Claro que sí, son precios muy accesibles, pensamos que es lo más económico que podemos dar, pues para que aprovechen y se vengan a comprar. La ofrenda es fundamental, ya que cada deudo mantiene la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia el primero y dos de noviembre, de manera que se coloca comida típica mexicana, además de los diversos gustos que en vida disfrutaba nuestro fallecido. Que lo sigan fomentando esta tradición que ya ha sido año con año. Existen diversas maneras de colocar un altar, pero las más comunes son los de dos niveles, los cuales representan el cielo y la tierra, y los de siete niveles que simbolizan los pasos necesarios para alcanzar la paz. En dicha ofrenda se consideran diferentes elementos, entre los que podemos encontrar el característico papel picado, las calaveritas, veladoras y sirios, las cuales significan la luz y el sendero que guía a nuestros fallecidos para regresar a la tierra. Recuerda que en la Feria del Alfeñique podrás encontrar todo lo necesario para colocar tu altar este próximo día de marco, pues además de la mejor mercancía, te sorprenderán los bajos precios, así que visita la feria, la cual es una gran tradición celayense. Para Tardes de Café, Berenice Maldonado. Y regresamos con más amigos, y ahorita tenemos una entrevista con Carlos Palacio. Espero que les haya gustado también la nota del altar de muertos, donde pueden, y aquí pueden encontrar toda clase de artículos para ese altar tan bonito. Y muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña. Y nos puede decir, ¿cuál es la función que tiene aquí? Claro que sí, mira, gracias, gracias primero por estar aquí. Como siempre, ya es una tradición que Tardes de Café nos acompañe año con año a nuestra tradicional Feria del Alfeñique, que es Herencia Articultura. Mi nombre es Carlos Palacio, soy el dirigente de la Unión de Comerciantes Adolfo López Mateos. Somos los organizadores de esta tan importante festividad para todos los celayenses. Y bueno, pues esperemos que les guste, y aquí andamos recorriendo pasillo por pasillo. Pues yo creo que sí. Y cuéntanos, ¿qué impacto ha tenido aquí en Celaya esta feria? Mira, esta feria nosotros la vamos armando desde agosto, desde junio, julio, con muchos tiempos, meses de anticipación. Precisamente para esto, para darle el toque, para que todo esté en orden, las instalaciones de la mejor manera posible acondicionadas, para que la gente venga precisamente con los niños. Déjame comentarte que en días pasados que estuvo lloviendo, no teníamos problema de agua en exceso por los techos, por las lonas, porque cada puesto cuenta con su enlonado de manera individual. Y esto es lo que a nosotros nos interesa, que esta arte, que esta cultura, que esta tradición, no se pierda, pero sobre todo con los niños. Claro que sí. Traigan a sus niños y ya saben, aquí, en este puesto, me facilitaron este hermoso vestido de Catrina que traigo hoy, que está súper lindo. Aquí pueden venir a comprar cualquier clase de disfraces que quieran, para el concurso, porque acuérdense que va a haber un concurso. Bueno, hay tres concursos. El 30 de este mes vamos a tener aquí el concurso del disfraz de Halloween. El 31 va a ser el de Catrina para que vengan por su hermoso modelito. Y va a haber premio sorpresa, como ya nos habían platicado. También vamos a tener el día y el súper especial. El día primero va a haber... ¿Sí nos puede platicar un poquito de la rifa? Claro que sí. ¿De qué consiste? El concurso de disfraces es el día 30. Se pueden inscribir toda la gente que guste. Ese es de Halloween. Ese es de disfraces, efectivamente. El día 31 tenemos un concurso de Catrinas. Te invitamos, mira. Te ves muy bien. Yo creo que te llevas un premio. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Y el día primero tenemos la rifa. La rifa que toda la gente, todos los compradores, todos los visitantes, en la compra de 30 pesos les regalan un boleto. Lo depositan aquí en la urna con sus datos. El día primero, a las 8 y media en el fondo, vamos a tener la gran rifa. Vamos a rifar muebles. Muebles. Te aclaro, para la rifa del concurso de disfraces, tenemos premios muy atractivos para el primero, segundo y tercer lugar. Para el concurso de Catrinas, igualmente premios muy atractivos para el primero, segundo y tercer lugar. Y el concurso de la rifa que le vamos a dar a la gente es un kit completo de muebles, para que mueblen toda su casa. Para que vengan y también se vengan, no solamente a comprar dulces, porque también cuentan con una área de comida, ¿verdad? Sí, mira, en esta ocasión, por cuestiones de espacio, nos pusieron a los demás comerciantes. La unión Adolfo López Mateos, para el otro año, vamos a estar igual como hemos estado trabajando. Tenemos disfraces, tenemos acerrín, papel picado, los tradicionales dulces de alfeñique, cajetas, todo lo que tú quieras encontrar aquí. Y no puede faltar la deliciosa gastronomía que como celayenses tenemos. Puedes encontrar desde una tostada de cueritos, hasta una pacharela, una gordita, chocomiles. Tenemos una deliciosa gastronomía para que todos los visitantes se vayan contentos de esta feria. Claro, si quieren caminar, vienen a darse su vuelta, a comprar esos productos, porque por 30 pesos van a entrar a ese concurso y llevan su boletito a la urna. Y ya saben, aquí estamos, aquí está la feria de alfeñique. Es tradición, ya tradición en Celaya, ya tiene muchos años y hay que seguir fomentando esa linda tradición. Y sobre todo con esta clase de disfraces como de Catrina, porque todas las mujeres nos vamos a ver muy lindas. Y sobre todo si vienen al concurso, aquí acompañar el día 31, ¿verdad? El día 31 para que vengan y nos acompañen y van a ver que va a estar súper. Y también a cenar, a consumir todos esos dulces deliciosos. Y bueno, vamos a corte, pero regresamos con más. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y los seguimos esperando. Con esa tradicional fiesta. Gracias.